¿Te acuerdas de cómo éramos? Contentos, vibrantes, llenos de energía. Nuestros mares abrazaban el mundo y nuestros cielos eran destino y punto de partida. Éramos el ruido de las calles un viernes por la noche. Una fiesta en el pueblo, una virria en el barrio. Éramos libres. La vida escribió un giro inesperado para nuestras historias. Un giro confuso, lleno de incertidumbre. Una ciudad vacía con hospitales llenos. Hay gente enferma y gente con miedo. Policías, médicos y enfermeras arriesgando sus vidas por cuidar las nuestras. Gente vulnerable con un mañana incierto. Tenemos la ilusión de sanar, de volver a ser como éramos. Estamos en casa, pero no entendemos cómo ser los héroes que necesitamos ser. Este domingo 12 de abril, a las 7 de la noche, las voces de más de 25 artistas y amigos se unen para enseñarte cómo puedes apoyar a tu país. En cadena nacional de radio y televisión para que lo disfrutes en casa. Baila, canta y ayuda con Panamá Solidario. El concierto. Apoya a Teletón 2030, Banco Nacional de Panamá, Magic Dreams y el despacho de la Primera Dama.